Pika Pi, Pikachu, pika, pika, Pikachu Palmas arriba, palmas arriba, Piko Pikachu Por detrás, por detrás, por detrás, agachate que se ve, agachate que se ve como rebote ese culo Pokémon, Pokémon, Pokémon y chato eso pa'ca, pa'ca Pokémon, Pokémon y chato eso pa'ca, pa'ca Y mueva, y mueva, y mueva esa burra mueva Mueva y mueva y mueva esa burra mueva Tikatikatikachep 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 Tikatikates Tuvo lo soltero con la mano bien arriba haciendo palmas Palmas Tuvo lo soltero con la mano bien arriba haciendo palmas Palmas Katikatikatik Ikando No te miro ni te copio, tengo estilo propio A la gilada ni cabida la miro desde arriba Vamos a calmarlo DJ Luciano El campo de Comodoro Rivadavia Sonido Mixer Sony El campo de Comodoro Rivadavia